Ya empezamos, ya prácticamente terminamos de vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud que están en los hospitales COVID para protegerlos. Y luego ya empezamos a vacunar a los adultos mayores, ancianos respetados, porque de acuerdo a la recomendación de los médicos, si vacunamos a todos los adultos mayores de México de 60 años en adelante, va a bajar la mortalidad por COVID en un 80%. Por eso estamos apurados, terminando de vacunar o para vacunar pronto a los adultos mayores, por si se nos viene otra oleada, porque ya van dos. Esto empezó el año pasado, en febrero, en marzo, se fue arriba, bajó, en septiembre, octubre, y luego volvió a subir. Y se fue hasta arriba, en diciembre, en enero, y ahorita está bajando. Pero no nos debemos de confiar. Ahora es vacunar y vacunar para evitar que venga una tercera ola. Y si viene una tercera ola, que nos agarre vacunados a todos. Unorticzióso. Un dagen por Conex. Deirdo. Deirdo. Deirde.